Dentro de los apoyos que entregará la Administración Municipal a los zorreros está la de un bono alimenticio para los próximos meses. Como necesitan comer, de aquí al viernes les doy el plazo para que traigan papeles y llenen toda la información que necesita, control físico, y yo empiezo a darles un apoyo alimentario por los menos, una ayuda porque de eso viven ustedes. Los beneficiarios, en su mayoría zorreros de toda la vida, se sienten a gusto con la charla y los resultados dados en la reunión con el alcalde. Hoy me voy contento, orgulloso de la vida, porque hubo un representante del gobierno, el alcalde vino y puso la cara, habló con nosotros, nos dio la oportunidad de hablar, me expresé, así no me da nada, pero me expresé y me voy contento, porque hay gente, para mí era muy duro, todo el mundo andando en motocarguero y un viejito como la edad mía o otros viejitos más viejitos que yo que han sido zorreros toda la vida, ellos no tengan eso. Para los más antiguos, separarse de sus caballos es un proceso duro, pero saben que según las leyes nacionales se debe hacer. Y la acabada de las bestias para mí es duro, porque es parte de Villavicencio, parte sagrado y de eso viví yo y vi mucha gente. Luego de entregada la documentación, se hará la revisión de la misma.